Vivo muy agradecido Con mi Dios, por mi papá Por estar siempre a mi lado Cuando lo he necesitado Vivo muy agradecido Con mi Dios, por mi mamá Pues si no fuera por ella No serás de mi papá Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy dichoso Por tener a mi mamá Y tenerlo a usted, papá Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy dichoso Por tener a mi mamá Y tenerlo a usted, papá Vivo, no me digas eso ¿Qué me vas a hacer llorar? Porque todo lo que hago Solo lo hago por amor Rafael Estrada De Guayamala Cuando conocí a tu mamá Siempre me hablo bien de ti Y así yo te fui queriendo Luego de ti a conocer Papi, no me digas eso ¿Qué me vas a hacer llorar? Soy el hijo más dichoso Por tenerte a ti, papá Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Por tener a mi mamá Y tenerte a ti, papá Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy dichoso Por tener a mi mamá y tenerte a ti papá Por tener a mi mamá y tenerte a ti papá Gracias papá Gracias papá